bueno mucha regresamos aquí con la abuelita naya vamos a ir a ver cómo está y pues a contarles porque no habíamos venido no ya no sé qué que como ya por eso es que no a la madre hoy si la encuentro seria abuelita naya qué pasó mi abuelita hombre cómo estás mamá cómo estás mamá no madre lo que pasa que ustedes se enteraron del problema que tuvimos aquí afuera con unas personas que nos pararon ahí si nos pararon unas personas aquí y pues nos amenazaron de cierta manera verdad entonces nosotros pues ya no habíamos venido por eso verdad güero por ese temor pues ajá pero yo no sé quiénes eran ellos son jóvenes pues ya adultos eran adultos pero yo intenté llamarle a usted pero no 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 me contestó pero sabes que son del coco o sea ahí si no no puedo decir que su hermano no creo te miraron así así ajá es que como aquí de allá de la aldea pues vienen muchos santas por aquí son malos muchachos pues ya así como ustedes como él ve pasan por aquí se van por allá y tal vez debe ser que ellos son si y al fin que nos contactamos con con su con la señora de allá su hermana brisas su cuñada su cuñada si y nos logramos contactar con ella y le dijimos que nos diera su número mhm ustedes venimos ay no mire pues ay mi abuelita nada, como estas mamá si lo mismo si su estómago usted duele mucho la estómago mamá si eso es que le doy molestando la gastritis si de todo modo tengo que morir porque me da remedio solo unos días y empieza otra vez y está vomitando no no eso son es un salida para no escupir al piso entonces yo le pongo su guacalito y ya sí pues así dice que le aumentó su comidita o sea ya le dio un poquito de hambre o sea de lo que ella pide mi amor mi amor te amo Te amo, ¿sabes hasta cuándo? Ya se va a terminar, ay, mi Dios, mi Dios. Y Dios, y ellos salgan los patos, les pasó algo, por eso no vieron. Pero que Diosito lindo, tiene la mejor verdad, me estaba diciendo. Así pues, mamá, le dije... Es que ella lo presentía, ¿verdad? Sí, así me dijo, déjalo, ya no vienen, ya no vengan, me dicen porque... De repente les pasó algo, me imaginaba que por mí me estaba diciendo, no mamita, le dije, ya tal vez tienen otras personas que visitan. Me dio pena y por eso decidimos avisarnos, avisarnos un poco, no abandonarnos, porque también estábamos llamando, pero como el buzón y todo eso. Sí, pues. Pero nos logramos comunicar, ¿verdad? Ya pues ustedes ya nos atienden más y nos esperan, ¿verdad? Sí, pues, es cierto. En cambio, así, venir así, ya no nos animamos mucho. Ya no, pues, pero... Es como aquí, la vecina que está por allá, le preguntaba, ¿a su mamá la vienen a ver los muchachos? Sí. Le digo, yo de allá, donde ella estaba ya viviendo, lo llegaban a visitar y ahí, ella se vino para acá, pues, gracias a Dios, yo le agradezco a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar a ella, le dije, porque a Dios, gracias, que yo a ella los tomo como a mi hermano, le dije, porque yo no cuento con hermanos ni hermanas. Y entonces, gracias a Dios que ella me ayuda. Me vieron a dejar unas cositas para que yo le cosa a ella. Le digo, ah, qué abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Sí. Así me dicen las personas. Mi abuelo. 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 ¿Por qué me lo hago de muchos meses? Oh, madre, perdón, madre, perdón. Me perdona. Yo hay muchos meses de... Me perdona. Me perdona. Me perdona. Me perdona, no me perdona. No me perdona. No me perdona. Perdón, con Dios, mi abuelo. Amén. Me disculpa entonces. Sí. Ay, Dios. Ay, mi abuelo. Mira lo que te traje mamas. Mira lo que te traje mamas. Mira lo que te traje a tus cositas mamas. Te traje una de tus galletas, te traje una de tus galletas mamá, te traje una de tus chacalacas, te gustan las chacalacas mamá, te hacen mal, son como lechita, es como lechita. Te traje unos de tus jugos, unos de tus angelitos, aparte del güero aquí hay otro angelito güero, aquí hay unas gelatinitas, ven, querés una de tus gelatinitas mamá, que le deberían de hacer gelatina a ella, ella me cae bien. No mucho le gusta, ella es que me regla y me agarra las cositas de ella, no quiero, no quiero. Chupa, tenga tu gelatinita mamá, chupa, tenga tu gelatinita mamá, saca la lengua, saca la lengua, saca la lengua, saca la lengua, saca la lengua. Y vea que te gustó así. ¡Te gustó así! ¿Qué tal tina rica de granadilla de piña por las bolitas que se siente jala un poquito más que tiene un poquito más muy bien abuelita nadie crece otro probar uno de mango hay una de mango también hay probarlo mamá no ya saca la lengüita saca la lengüita a chupar sin nada te gusta mamá y ese que sabor tiene igual lo siento igual no hay diferencia ahí te comes más despacio tu gelatina mamá ¿de acuerdo? ¿y qué? ¿cómo te va? ¿cómo te va mamá? ¿estás cansadita? pero no quiere ir al doctor pero por gusto papayito si el doctor ya no curan bien porque le pueden dar algo para su pancita ¿verdad? algunas me he después que mi ojo que por mi oído y me quedé choco y entonces ¿qué más? si mamá pero cada médico es diferente hombre tené paciencia mamá porque ya no podía ir ya no podía ir a quien me curaron me quedé así porque claro ahora que me voy a ir no puedo salir siempre me tienen que agarrar vamos a ver a esa vez pero es lo que a mí me hace lo dejo me canso aquí me cuento me cuento me canso cortada que ya me siento un poquito y así me estoy pasando más el día y la noche ay Dios porque aquí en la noche también no mucho duerme siempre tengo el dolor siempre tengo el dolor pero así me dijo a la noche se cayera a las dos de la mañana y de ahí me levanto al baño y me vuelvo a cortar y hasta que se le desmanece ¿sí? así estoy ay mi naya Dios no sabe cuando me va a levantar de aquí Dios me estoy pidiendo que me levante y aquí se quedaron los nietos de mama ay no quiere ir no, no quiere no quiere ya les dije ¿y entonces cómo se va a curar? si ya no me curo ay ¿pero cómo se va a curar si no te manda? y pues si no oye que ya no me hacen nada y tu papá ¿te comas tu papá? ay no te cae bien tu papá no me duermes porque tomas tu poquito nada de esto un poquito nada de esto como una fruta nada de esto y entonces ¿qué? hay que tomar medicamentos hay que tomar medicamentos ya sabías que ya soy papá ya sabías ya sabías no sabías ya soy papá tengo un bebecito tiene siete meses ni después ay no usted pero ya no eres usted la misma mujer rebelde que era antes antes era usted una mujer bien rebelde ahora ahora ya no así no como era bien rebelde conmigo ¿no se recuerda pues? hasta así se me ponía me quería pegar esa entidad eso sí me quiere usted que le pueden montar ahí ay ay usted vio que si hay mujeres así bueno muchas nos vamos a quedar un poquito aquí con abuelita Naya terminamos este video para pues que ustedes vieran como también está ella y aquí pues los motivos por los cuales nosotros ya nos alejamos un poquito de aquí ¿verdad? realmente pues ella tiene su familia pues quien quien la mantenga también ¿verdad? entonces no era alguien que pues por nosotros pues se iba a descuidar ¿verdad? sino que pues simple y sencillamente el cariño que nosotros le teníamos pues nosotros nos privamos un poco por lo que nos pasó ¿verdad? pero ahorita pues ya logramos tener comunicación con con la familia ya vamos a volver a venir aquí a ver mi mamá siempre desgracia su mamá hasta la próxima muchachos nos vemos adiós abuelita adiós siempre Gracias.